Bien, bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Ricardo Rivero, soy el presidente de IFLA Américas y la idea de reunirnos, ¿verdad? Para poder conversar sobre paisaje, en este mes del paisaje, el mes mundial de la arquitectura del paisaje, decretado, ¿no es cierto?, por IFLA el año 2006. Les voy a compartir brevemente una pequeña presentación para ir dando contexto a lo que nos convoca. Primero que todo, agradecer, ¿no es cierto?, a la Universidad Central de Chile y específicamente a la Carrera de Arquitectura del Paisaje, quienes nos están colaborando con la conexión a esta jornada. Nosotros vamos a partir un ciclo de charlas sobre paisaje, el cual comienza hoy, con Raquel, Alexandra, Laura y con Rafael Dodera, que luego los voy a presentar. Y continúa mañana miércoles y concluye el jueves, cerrando el mes de abril como el mes, ¿verdad?, internacional de la arquitectura del paisaje. Les cuento brevemente sobre lo que es IFLA. Primero, IFLA es la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje, la cual nos une, ¿verdad?, como gremio de arquitectos del paisaje, a través de 77 países, divididos en 5 regiones, y nosotros, por supuesto, estamos haciendo esta convocatoria desde la región de Américas. IFLA reúne alrededor de 25.000 arquitectos del paisaje de todo el mundo. Y nosotros, como IFLA Américas, estamos tratando, ¿no es cierto?, de llevar adelante un plan de acción que tiene que ver justamente con muchas de las cosas que vamos a ver ahora, que es educación, que es representatividad, y unas cosas más sobre inclusión, que nos interesa mucho. Voy a volver entonces para seguir admitiendo a los participantes que van quedando en la sala de espera ahí, y contarles que en este mes mundial de la arquitectura del paisaje quisimos partir con esta serie de tres charlas que tienen un formato muy dinámico. Y, por supuesto, son tres ponentes por día que van a estar acompañándonos con un discurso, ¿verdad?, de 15 minutos. Y la intención de tener a estos nueve ponentes en total es que ustedes puedan, después, a través del correo, ir comentándonos cuáles han sido sus temas de interés, también recoger opiniones, aportes, y todo lo que nos pueda servir para después ir continuando con el desarrollo de nuevas jornadas. Así que esto es el inicio, no termina el jueves, sino que la idea es que sigamos adelante con esto. También contarles que este año vamos a estar desde Guatemala con la Conferencia Regional de Isla América en una modalidad inédita, ¿verdad?, todo un desafío, y la cual es a través de este sistema en línea. Junto con, acompañándonos con el Foro LALI, de la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, y también con la Cuarta Bienal Latinoamericana del Paisaje, que la organiza, ¿verdad?, México, como ustedes saben. Así que ya les vamos a contar sobre las fechas, fines de septiembre, principios de octubre, para que estén atentos también a todo este tema. Bueno, las dinámicas sobre la participación del público, la idea es que, si bien pueden participar a través del correo, ¿verdad?, como les mencionaba, vamos a intentar abrir unos minutos al final de esta jornada, para que ustedes también puedan expresar sus aportes, ¿verdad?, sus visiones, observaciones a los ponentes, y en general a todos nosotros, que nos une el mismo tema, ¿verdad? Así que, sin más que esto, yo los voy a dejar acompañados con Rafael Dodera, Rafael Dodera de Uruguay, él es el coordinador, ¿verdad?, regional del Comité de Educación y Asuntos Académicos de IFLA Américas, quien, junto a un grupo de profesionales que llevan gran trayectoria trabajando en IFLA, como Gloria Ponte, por ejemplo, es Rafael quien va a hacer las presentaciones, pero también va a emitir una reflexión inicial y final. Así que, sin más, yo los dejo con Rafael Dodera. Rafael. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos, gracias Ricardo por la oportunidad. En este primer ciclo, que nosotros nos crecimos enfocar en nuestro paisaje, como título, nuestro paisaje, el paisaje americano, y les pedimos a los participantes, a los ponentes, que hablen de nuestro paisaje pre y post-COVID-19. Cada uno de nosotros vive cotidianamente sus propios paisajes, reales o imaginarios, o a veces reales e imaginarios. En cuarentena, como nos tocan a muchos de nosotros en estos momentos, aún en ausencia de ciertos estímulos, los paisajes de la sensorialidad siguen entre nosotros, en diálogos permanentes. La trama de las emociones está intacta. Convivimos entre la ansiedad, el miedo, la esperanza, el amor. Y para muchos, la sobreexposición de la epidemia, y sobre todo la cuarentena, nos ubica en un tiempo de reflexión. Y queremos centrarnos en pensar en qué nos trajo hasta esta situación. Toda la evidencia científica que tenemos, nos demuestra que como humanidad, no estamos haciendo bien las cosas. Estamos lejos, lejos, lejos del Edén. Lejos de aquella idea. Ya en 1988, un grupo de pioneros, reunidos en la pequeña ciudad de Salto, a 500 kilómetros de Montevideo, preocupados por el rumbo de los hechos, manifestaron, se reunieron y manifestaron que las herramientas con las que tratábamos ciertos problemas se mostraban ineficaces. No encuentro mejor manera que decirlo con las palabras de ellos mismos. Es muy breve, y lo voy a leer. El medio ambiente no tiene un valor preestablecido, sino que se transforma y es apreciado en función de la evolución del hombre mismo. Consideramos que las políticas y estrategias de desarrollo aplicadas hasta ahora, han provocado graves consecuencias, no solamente desde el punto de vista del medio ambiente, sino también en relación a sus propios objetivos. Esto es consecuencia principalmente del desconocimiento de la interdependencia entre las políticas y estrategias de desarrollo y las condicionantes, los factores y los efectos ambientales. Las intervenciones, la mayoría de las veces drásticas, por las políticas y tecnologías adoptadas, constituyen agresiones al medio ambiente, por lo general irreversibles. Esta situación de crisis debe convertirse en la oportunidad, en una acción decidida para provocar un cambio frente a la situación ambiental existente. Para concluir, que el perfil de cualquiera de los profesionales actualmente involucrados en nuestro país no corresponde a las reales necesidades involucradas en nuestro país, no corresponden a las reales necesidades que plantea el ejercicio profesional en el área de la planificación ambiental y del paisaje en todas sus escalas. El profesional requerido debe ser especialmente sensible al contexto socioeconómico-cultural en el que interviene, estar capacitado para actuar en equipos interdisciplinarios y abarcar el conocimiento del soporte geoecológico según la vocación del sitio. La formación de este profesional garantizará que su actuación tenga un compromiso con los aspectos estéticos y de estructuración espacial. Esta conclusión de 1988, a la luz de hoy, 2020, 32 años después, muestra que el diagnóstico sigue siendo similar. Desde el ámbito de nuestro gremio, la asociación, la IFLA de las Américas, en nuestro gremio profesional, el año pasado relevamos, en un trabajo que hicimos con los representantes de cada uno de los países, relevamos una serie de encuestas a través de un sistema de encuestas, la realidad, y vimos que la realidad del tratamiento, relevamos la realidad del tratamiento del paisaje, el estándar de la disciplina y el reconocimiento de los profesionales en nuestra región. A pesar de la increíble diversidad y potencial de nuestros países, año tras año perdemos los valores que nos identifican. El factor común es, resultado de esta encuesta, la poca o nula conciencia del problema, sobre todo de los que tienen que tomar decisiones, la poca educación formal de calidad y el casi nulo reconocimiento al profesional del paisaje. Como ven, no son factores aislados. En nuestra región no se tiene claro la especificidad de la disciplina. Un geólogo, un gran profesor en Uruguay, nos dijo una y otra vez, nadie contrata lo que no sabe para qué sirve. Así como IFLA surgió de la posguerra, algunos de nosotros creemos que este es el tiempo de posicionar nuestra disciplina. Es la época de ponernos los pantalones largos en la región. Y por último, parafraseando a nuestro expresidente José Mujica, estamos profundamente convencidos, como nuestros pioneros de 1988, que el foco debe ser la educación, la educación y la educación. A partir de este momento, quiero presentar a la primer ponente del día de hoy, a Raquel Peñalosa, de Canadá, ex-presidenta IFLA de las Américas, arquitecta del paisaje hace más de 30 años, que en su trabajo está buscando el encuentro entre la arquitectura del paisaje, el diseño participativo urbano, la ciudadanía activa y la innovación social. A través de su práctica, ha desarrollado proyectos de espacio público y consultorías en los campos de la planificación, el diseño y la construcción, dirigiendo equipos multidisciplinarios en el sector privado y público, en Canadá, California y Francia. Desarrolló Flora Montreal 2006-2007. Actualmente practica el diseño participativo a través de procesos colaborativos que ponen en diálogo el diseño con la práctica de la ciudadanía activa, para crear ciudades más prósperas, más vivas y orientadas al ser humano. Como parte de su compromiso con la comunidad, lideró el Congreso Mundial 2017 de la IFLA en Montreal, en su calidad de presidenta del Comité Científico de la Arquitectura del Paisaje. Delegada de la CCLA IFLA entre 2011 y 2017, y presidió el desarrollo de la Carta del Paisaje Canadiense entre 2014 y 2018. Lideró el movimiento haciendo puentes entre los paisajes de las Américas y la Carta del Paisaje de las Américas, y desde entonces preside el Comité de la Carta del Paisaje y del Comité del Cambio Climático de la Región. La presentación del día de hoy se trata de, se titula así, Haciendo puentes entre los paisajes de las Américas, Carta del Paisaje de las Américas. Así que lo dejo con Raquel. Hola. No sé si ya aparezco en la mezcla. ¿Sí? Tení la cámara, me parece que tení la cámara apagada. ¿Puede ser, Raquel? Espérate. Está activada, pero no... ¿Me ven? Ahí estás, ahí estás, dale. Ah, bueno. Pues, muchísimas gracias por tener el honor de abrir esta serie. Primero que todo, gracias a los organizadores de la IFLA Américas por haber hecho este esfuerzo en este momento en el que todos estamos en un periodo un poco particular. Y es un honor compartir este espacio con Alexandra y con Laura Chaberry. Entonces, es como si habláramos el sur, el centro y el norte. Vamos a estar conjugados y con la dirección y el apoyo de Rafael. Entonces, quisiera decir que, partiendo desde la Carta del Paisaje de las Américas, es un documento que aprobamos, que desarrollamos durante el 2018 y fue aprobado en el Consejo Regional de 2018 en la Ciudad de México. Este trabajo fue elaborado por un comité y me gustaría nombrarlos. Saúl Alcántara. Un momentito. Saúl Alcántara, Lucia Veras, Carlos Yanquilevich y María Teresa Osejo. Entonces, el fundamento de esta carta es realmente el trabajo que hicimos conjuntamente y sobre el cual basaré esta pequeña charla y los comentarios que compartiré son los mismos. Lo que me gustaría decir son los míos. Me gustaría decir es que quisiera hacer un poco un encuentro entre lo que quiere decir esta pandemia, el COVID-19, lo vamos a llamar, que es algo inmediato. Estamos viviendo una crisis y el cambio climático, que debería ser realmente nuestro foco. Estamos como, quisiera decir que la pandemia es un momento de apertura o como lo quisiéramos tomar, pero lo que deberíamos enfocarnos es hacia el cambio climático. Realmente esa es la crisis que no es inmediata y es más difícil de concretizarla. Concretizarla, que es lo que estamos viviendo en este momento, y cómo a partir, y en el cambio climático quisiera hacer parte de los instrumentos que la IFLA ha desarrollado, que es el Acuerdo Global, que fue desarrollado en el 2016-2017, y el IFLA Climate Action, que fue aprobado en el 2019-2021, como instrumentos para ver qué pasa después. Y evidentemente, haciendo puente entre estos dos, está la Carta del Paisaje de las Américas, que es un instrumento, como lo dije, que visualizó el continente americano desde, en toda su totalidad, y hablaré un poquito, sin hablar, porque este documento de varias páginas, voy solamente a extraer los elementos principales, que son los que tal vez, ante esta pregunta del COVID, estamos viviendo algo, entonces me parece, estamos ahorita como si tuviéramos el agua, en la cabeza, dentro del agua todavía, y cómo dar sentido a esto, qué quiere decir, en qué es lo que estamos, estamos en vivo, esto está caliente, entonces todavía estamos inmersos en esta crisis, y entonces, cómo darle sentido, cuáles son las pautas, qué son los elementos, me voy a avanzar en puntos que son los que he querido reflexionar, en estos tiempos de oportunidad de reflexionar, y he estado buscando un poco, tratando de empezar a mirar, cuál es la próxima etapa, quiénes nos están guiando, quiénes están empezando a hablar del post, que es lo que me gustaría, yo creo que tú ya hablaste del pre, Rafael, de dónde estamos, cuáles son las actitudes, y tu presentación, tus puntos que acabas de decir, que las herramientas son ineficaces, que los perfiles no corresponden a las reales necesidades, necesidades, de integrar los contextos socioeconómicos, y que la IFLA surgió de la posguerra, entonces, hace 50 años, estamos todavía manejándonos, cuáles son los elementos, que creo que eso es lo que hay que cuestionar, que nos llevan a eso, y estás hablando de que la pauta para futuro es educación, 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 pero me gustaría decir, qué tipo de educación, yo creo que eso hay que ponerse esa pregunta, dentro de esta necesidad de entender, qué es lo que estamos viviendo, entonces, si estamos volviendo, entendiendo el COVID, el cambio climático, y la carta del paisaje, me gustaría solamente como, como punto de partida, decir, qué es lo que entiendo, qué lectura podemos hacer, de esta crisis, de esta pandemia, cuando todavía tenemos, la cabeza dentro del agua, lo que es real, que es una disrupción, a nivel planetario, que es real, que nos ha llevado a tener conciencia del otro, rápidamente estamos como viendo, todo el planeta, todo está pasando en tiempo real, que el impacto es indiscriminado, norte, sur, ricos, pobres, pero que es evidente, que uno de las, lo que está saliendo, y emergiendo más tarde, es que, está haciendo salir, sobresalir la noción, de la inequidad, y de también, lo que me parece, de cuál es el sistema económico, entonces, cuando estamos hablando de paisaje, no hablamos muy seguido, de cuál es el sistema económico, en el cual trabajamos, en el cual, cuál es el que, el que nos, el que nos guía, entonces, creo que eso también sería una, un punto interesante, tú lo hablaste un poco, Rafael, de, de entrelazar, la cuestión social y económica, y del medio ambiente, entonces, ¿qué fue la carta del paisaje? ¿Cuáles son los puntos? Si estamos hablando, cómo esta noción de la carta del paisaje, de las Américas, que es una gestación, basada sobre esta noción, de haciendo puentes, entre los paisajes, de las Américas, creo que, lo que la COVID, nos hace abrir, es que, hay una globalización, pero al mismo tiempo, hay una acción, localizada, y creo que la carta del paisaje, nos abre esa pauta, nos hace entender, que, 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 que hay una mirada, total, de lo que es este continente, una mirada, de sus sistemas, una mirada, de, 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 de un paisaje, que no, que va más allá, de las fronteras, pero que también, busca entender, cuál es su, unicidad, qué es, qué, qué es en su identidad, entonces, quisiera solo decir, los elementos principales, de lo que, cuáles serían, las pautas, que nos llevarían, a poder, poner una luz, en cuál sería, el post-COVID, entonces, la carta del paisaje, de las Américas, enriquece la reflexión, y la comprensión, del paisaje, aportando una definición, arraigada, en este paisaje, de las Américas, de alcance, y valor universal, ya estamos viendo, la parte local, y global, la definición, que habíamos, postulado, en esta carta, es muy interesante, porque me parece, que nos da, unas pautas, sobre, qué sería, la actitud, como, cuáles son los, los principios, sobre los cuales, podemos basarnos, habíamos dicho, que la, el paisaje, lo definíamos, con una porción, del territorio, aprendido, por la experiencia, sensible, e inteligible, de la percepción, individual, y colectiva, del ser humano, que se revela, como un, un icon, y un continuum, entonces, como único, o sea, arraigado, en, 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 en su, en su, en su, unicidad, y un continuum, o sea, que entiende, que no hay, que es, que no, no hay ruptura, entre pasado, futuro, presente, de sistemas vivos, eso es un punto, súper importante, estamos hablando, de una visión sistémica, volviendo a entender, la naturaleza, como un sistema vivo, naturales, y culturales, como una totalidad sintética, e independiente, en el espacio, y en el tiempo, voy a leer, cuáles son los principios, que nos llevaron, que nos, nos arraigaron, en la carta del paisaje, que nos ayudarían a, tal vez, dimensionar, hacia dónde nos podríamos ir, y estoy mirando el tiempo, me gustaría decir, que la, 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 la carta del paisaje, reconoce la importancia, el desarrollo sostenible, la valorización, de la diversidad sociocultural, la participación, de la población, en la definición, de políticas públicas, y reconoce, el derecho al paisaje, como un bien de todos, la noción, del bien común, tiene, como principios orientadores, comprender, que somos parte, de un todo vivo, y debemos conservarlo, entonces volvemos otra vez, a esta noción, de todo lo vivo, con un solo sistema, recuperar las, como cosmovisión, y la, la visión, de la sacralidad, herencia, de nuestra ancestralidad, o sea, que volvemos a, a reconocer, que la visión, de, de las primeras naciones, que, que ocupan este espacio, tienen una, una conexión, intrínseca, con, con su espacio, natural, considerar las singularidades, del territorio, para disminuir, las desigualdades sociales, estamos hablando, de la noción, de la equidad, retomar, la ética ambiental, comprendida, en su relación, con la estética, y, habíamos utilizado, la palabra, redescubrir, las raíces, de la americanidad, como condición, de futuro, entonces, estamos hablando, de lo local, de lo global, y de lo esencial, yo creo, que uno, de los elementos, importantes, que han, podría, también decir, que la, los cinco estratos, con los cuales trabajamos, es la naturaleza primigenia, lo metafísico, el paisaje, la visión, del territorio, como un palincepso, cultural, la naturaleza inagotable, desarrollo limitado, estamos hablando, de que no hay, contrario, la noción, de lo limitado, y la americanidad, como identidad, es interesante, ver, que esta carta, del paisaje, estos principios, creo que son los que, nos ayudarían, a ver un post, porque fundamentalmente, como tú lo decías, Rafael, evidentemente, tenemos que hacer, hace 50 años, nació, esta profesión, o esta, se creó, esta asociación, lo que se está diciendo, también, desde el punto de vista, de COVID, es que, no podemos, que tiene que haber, un cambio radical, que no podemos, volver a lo anterior, y quisiera basarme, sobre una, una conferencia, que escuché, que se hizo, en el, en el día, de la tierra, organizada, por el, el premio Nobel, la organización, del premio Nobel, y fue entre, el, el centro, de resiliencia, de Stockholm, y Greta Thunberg, y como hacen, dicen, que la, la crisis, de la pandemia, no puede estar, separada, del cambio climático, es evidente, que la crisis, de la pandemia, es algo inmediato, y, el cambio climático, no es tan inmediato, entonces, es más difícil, de entender, pero evidentemente, lo que nace, de esto, es que hay una conciencia, colectiva, eso sí lo vimos, en el comienzo, de esta post pandemia, entonces, ¿cuál es esta conciencia, colectiva, y una acción, y cuál es la transformación, a nivel individual? No se puede volver al antes, hay que actuar, y estos puntos, me parecen súper interesantes, que llegan a entender, que, que vienen a, 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 a tocar, tanto lo que existe, desde la carta del paisaje, como una de las, de las, posturas interesantes, de la arquitectura, del paisaje, y la que siempre, me ha atraído muchísimo, es el ser, el bien común, y, y lo que ellos, están diciendo, ya no es un bien común, solamente localizado, sino el bien común global, que el planeta, que consideremos el planeta, como un bien común global, con una acción localizada, y que seamos, stewards del planeta, o sea, esta postura, cuando estabas hablando, hablaste de la educación, me parece, que una de las, de las, posturas, o de las, de las calidades, que tenemos que llevar, a traer en la educación, es que ya no seamos, los diseñadores, de algo, en una situación, un posicionamiento, un poco, altivo, sino ser, un steward, es el guardián, del bien común, esa ha sido la, la descripción, la que más me ha encantado, entonces, como desde la educación, formamos, para que seamos, guardianes del bien común, guardianes, de los sistemas vivos, y, creo que lo que, como, como, la, 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 el gran desafío es, vernos y entendernos, dentro de esta noción, del bien común, que es, yo creo que, uno de los elementos, claves, de esta, crisis actual, y los países, que están sufriendo más, son los países, en los que, se basan, sobre, el individualismo, que es, lo que nos llegó, desde la posguerra, el consumerismo, el individualismo, y, lo que emergió, cuando estamos, en una situación, de crisis, lo colectivo, también aparece esto, como, aparecen, yo creo que, en todos nuestros países, aparecieron, estas nociones, de, de entreayuda, de, de ocuparse, de los demás, de entenderse, de, entonces, son como, 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 como si la, la crisis de la pandemia, nos llevara, a, a regresar, a lo esencial, lo esencial, del ser humano, conectado, al sistema vivo, como dicen, los, los, jefes indígenas, en muchas de las presentaciones, ellos, viven, en supervivencia, nada, es, garantizado, todos los días, tienen que estar, en completa, interdependencia, con todo lo vivo, para sobrevivir, y creo que, eso es uno, de los temas esenciales, que nos lleva, esta pandemia, es, a volver, a tocar, este punto, yo quisiera, tenía muchísimo, más que decir, entonces, la conciencia, de que, de que no, nada es ilimitado, que la incertitud, es, elemento, de, de, de emergencia, de creatividad, y que, ya conocemos, lo del cambio climático, o sea, cómo llevamos, todas estas posturas, a que, a que completé, mis 15 minutos, a que sean, las posturas, que nos ayuden, a utilizar, los instrumentos, como los que, el Climate Action, que, que elaboró la IFLA, quisiera, solo, un último punto, que, lo que empieza a emerger, también, en este momento, de esta post, de la crisis actual, y lo que podría, y que va a ser un punto, muy, muy importante, es, que va, a aparecer, que ya está apareciendo, y que ya está, la FAO, está ya hablando, de eso, la crisis, de la alimentación, y creo, que sería interesante, dentro, para la IFLA, que demos, la próxima etapa, de estas conversaciones, sea, relativa, a, por ejemplo, invitar a Carlos, Yanquilevich, a que nos hable, y que podamos hacer un, entender, cuál es la relación, entre toda la parte, del paisaje productivo, y cómo podemos intervenir, y cómo podemos contribuir, para, con una visión, que quiero regresar, que volver a decir, es la, esta noción, del bien común global, de que seamos, guardianes, de este bien común, y que, el paisaje, en la post, COVID, va a ser, una postura, estas son los elementos, de una postura, de cambio, de transformación, y que va a ser, tanto global, las acciones, individuales, localizadas, tienen que siempre, estar conectadas, a lo global, dentro de un pensamiento, sistémico, gracias, muchas gracias, Raquel, muchas gracias, por una presentación, y por cumplir con los plazos, además, a la perfección, bueno, ahora voy a presentar, a Alexandra, Moncayo, de Ecuador, maestra, en arquitectura, por la Universidad Nacional, Autónoma de México, magíster, en desarrollo comunitario, por la Universidad Nacional, de Loja, diplomada, con un diplomado, en educadores del paisaje, de la Universidad Pontificia, Bolivariana, IFLA, cursando, un doctorado, en la UNAM, con el tema, de paisaje ecológico, regional, corredores, e infraestructuras verdes, es docente, titular, de la Escuela de Arquitectura, de la Universidad Técnica, Particular de Loja, de Loja, Presidente actual de la SAPE, Sociedad de Arquitectos Paisajistas del Ecuador, y representante de Ecuador, ante la IFLA, representante de Ecuador, ante la LALI, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, y fue condecorada, con el premio Matilde Hidalgo, otorgado por el gobierno, de la provincia de Loja, en 2019. La presentación de hoy, es visión, el título que nos propone, es visión participativa, de la Carta del Paisaje de Ecuador. Raquel, capaz que te tengo que pedir, que apagues la cámara, porque si no, seguimos con, y el micrófono inclusive, para que le demos el lugar a Alexandra. Tendrías que apagar la cámara, Alexandra. Digo, prender la cámara, perdóname. ¿Allí? ¿Allí? Bien, voy a compartir con la presentación. ¿Me pueden indicar, Rafael, si está todo? ¿Ok? ¿Se ha hecho la presentación? ¿Puedo empezar? Sí, ahí está, perfecto, puedes empezar, se está viendo en la pantalla. Bien, muchas gracias, gracias. Como en el sur del Ecuador, quiero compartir el trabajo que se ha hecho, colaborativo, y la presentación que voy a dar, para también un mensaje, es para el sabor, y de ilusión, y de ilusión de en algún momento conocer el país. Alexandra, disculpame que te interrumpa un segundo, tendrías que hablar un poco más fuerte o más cerca del micrófono, porque se te oye muy bajito. Listo. ¿Allí? Ahora sí, perfecto. Ya, les decía que, bueno, la presentación que voy a hacer, tiene un mensaje muy esperanzador y de ilusión, en el sentido de que, en el sentido de que, ojalá en un momento que pase toda esta convulsión a nivel mundial, puedan conocer mi país. Estamos trabajando de inicio en la carta, en elaborar la carta del paisaje del Ecuador, y para ello les voy a mostrar dos momentos en los que nos hemos basado para hacer esta, esta pre-presentación, digámoslo así, de la carta. Por un lado, para quienes no conocen, el Ecuador ha sido siempre un escenario de hechos históricos que lo hacen referente científico. Como ustedes saben, por la ubicación geográfica, estamos ubicados en la mitad del mundo, en la franja tropical, lo que lo ubica entre los 10 países con mayor megadiversidad a nivel mundial. Asimismo, les quiero compartir dos eventos históricos, científicos muy importantes. El primero es la llegada de Humboldt a Ecuador, en el que hizo tres, por decir, tres visiones en cuanto al paisaje andino. En el uno, él plantea o recorre la avenida de los volcanes, en el que también revalora y valora el paisaje escénico de la geografía ecuatoriana de la Sierra del Ecuador, y también plantea algo, un aspecto muy importante que ha dado, como aporte a la ciencia, como es el planteamiento y la investigación sobre las corriente fría de Humboldt. A este evento importante de carácter científico en el que está involucrado nuestro paisaje y nuestra geografía ecuatoriana, se suma la visita de Charles Darwin a las Islas Galápagos. El investiga, como todos sabemos, la evolución y el origen de las especies que le da título también a su nombre. Entonces, por un lado, la importancia del Ecuador como referente científico a esto se une, la biogeografía del Ecuador. Nuestro país consta de cuatro regiones, la región costa, que da hacia el Océano Pacífico, la sierra, el oriente y las Islas Galápagos. Cada una con su biodiversidad y cada una con su potencial paisajístico, cultural y natural, que lo hacen incluso referente de muchas investigaciones aún, que tienen que ver con carácter, sobre todo, ecológico y biológico. Otro aspecto importante que quiero compartir con ustedes es la ubicación del Ecuador en el trópico ecuatorial. Esto lo ha ubicado también como uno de los hotspots más importantes del mundo a nivel mundial por la presencia de la vertiente amazónica de los Andes y del Chocó biogeográfico. Estos dos ecosistemas que son reconocidos a nivel mundial, se los puede visualizar en todos los bosques y todos los ecosistemas, tanto de los Andes, la sierra, el páramo y la región insular. Los páramos para nosotros son paisajes y son ecosistemas muy importantes que están en la sierra ecuatoriana y que aportan a todo lo que son las vertientes hidrológicas y de agua que bajan o que descienden hacia el Amazonas para aportar al océano Atlántico. Este es el bosque del montano oriental y el bosque del tropical amazónico que se suman a la altísima biodiversidad del Ecuador y que ha generado también paisajes importantes que son escenarios de muchas culturas y muchas etnias que aún se conservan en todo el mundo. A esto se suman los paisajes culturales en los que son, que acogen o que tiene como escenario todo el paisaje natural que les acabo de mencionar. El paisaje cultural del Ecuador prácticamente a pesar de su pequeña extensión con cerca de 250 mil kilómetros cuadrados de extensión que tiene el Ecuador, aún alberga 13 nacionalidades indígenas. Somos un país pluricultural. En sus cuatro regiones, estas 13 nacionalidades están denotadas por la cultura ashuar, los quichuas, amazónicos y andinos y la presencia de pueblos afrodescendientes y montubios. Con un alto valor simbólico en cuanto a su cultura, a su identidad y sobre todo al carácter que ha adquirido para ellos la presencia de la naturaleza y del paisaje geográfico. Este es uno de los paisajes culturales que todavía se conservan. Son las ruinas de Ingapirca, que es un centro ceremonial, el único que tenemos como parte de la cultura inca desarrollada sobre los Andes andinos. Y esta es otra imagen que se llama la nariz del diablo, que prácticamente es un símbolo para la sierra ecuatoriana. Otra cultura importante que ha acogido y que ha revalorado el paisaje es la cultura de los otavalos, que es muy conocida a nivel mundial. Otavalo se ubica en la provincia de Imbabura, que es una provincia con una gran cantidad de lagos y lagunas. Esta es la laguna de Cuicocha, que en la que los otavaleños prácticamente conviven con el paisaje, lo revaloran, lo hacen sus rituales y sobre todo lo cuidan y lo tienen como parte de su identidad y como parte de su pachamama. Esta es parte de la cultura de los otavaleños. Ellos tejen muchas prendas coloridas, ponchos, especialmente por el clima. Y bueno, se han sabido adaptar a los fríos de la Sierra Andina, pero son parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Los Araguros, he querido mostrarles algo de mi provincia. Los Araguros es una comunidad indígena que queda a una hora de la ciudad de Loja, donde yo vivo, y en esta cultura aún se conserva mucho de su adaptación especialmente arquitectónica a la geografía y a los ecosistemas que existen allí. Asimismo, el potencial geográfico y de paisajes naturales es único. Esta es la cueva del Inca, que ellos lo denominan así, que ya ha sido prácticamente rehabilitada para ser visitada por los usuarios, por la ciudadanía. Y aquí, esta es una fotografía de la cultura Inca, haciendo una celebración. Y las celebraciones y rituales que ellos hacen están íntimamente ligados con el paisaje natural, con el paisaje geográfico, y sobre todo con el respeto a todos los elementos del paisaje, el agua, la vegetación, etc. Finalmente, les quiero mostrar algo de la cultura Shoar, que pertenece a la Amazonía del Ecuador, con mucho potencial, todavía se conserva mucho potencial en cuanto a su flora y su fauna. Asimismo, manejan una arquitectura, una vía arquitectura con elementos y con materiales como la paja, la madera, la chonta, que son propias de la comunidad Shoar del Oriente. Son muy conservadores en cuanto a su cultura y a su identidad. Conservan todavía su idioma. Y también están íntimamente ligados y, sobre todo, muy conectados con el paisaje y con la naturaleza. Bajo estos dos primeros momentos en los que les he enseñado parte del paisaje y parte cultural y natural de mi país, existe un punto de inflexión. Nosotros decíamos, quienes estamos trabajando en la Carta del Paisaje del Ecuador, decíamos, bueno, tenemos mucha riqueza ecológica, biológica, cultural, geográfica, histórico-científica, histórica en todos los sentidos, pero nos falta algo que es muy importante y que se debe conectar con la declaratoria de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza que se hicieron en el 2013. Entonces, ustedes deben haber escuchado que la Constitución del Ecuador es una de las pocas constituciones que comparte, bueno, con Bolivia y con Perú los derechos de la naturaleza. Y, por ende, nosotros pensábamos y nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos reivindicar estos derechos de la naturaleza y vincularlos o unirlos a la importancia de los derechos del paisaje y de una carta o de un documento que justamente revalorice estos potenciales? Entonces, habíamos dicho que, y de las reflexiones que ya lo dijo Raquel y que también lo han dicho en varias ocasiones, especialmente en México, que tuve la oportunidad de escuchar el lanzamiento de la Carta de las Américas, es necesario que los documentos que se generen, las cartas o los diferentes documentos que se puedan crear, deben ser totalmente democráticos y sobre todo participativos. Y para que esta participación sea efectiva, nos vimos en la necesidad de invitar a varios actores para generar ideas y sobre todo tener unos puntos claves que nos den lineamientos y que nos den principios para poder nosotros, o sea, los técnicos, por decirlo así, ligar o armar una carta. Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer la participativa? El Ecuador, entre los años 2013 a 2016, lanzó varios artículos o varios declaratorios, entre las que, por un lado, los derechos de la naturaleza también tenía que completarse con una visión participativa de involucramiento para que se cumplan estos derechos de la naturaleza, pero también para el planteamiento de cómo debería cumplirse y de cómo deberían involucrarse los actores y la ciudadanía. Así como los derechos de la naturaleza, el gobierno ecuatoriano en el 2014 también planteó que la participación ciudadana debe ser un derecho y una obligación para la ciudadanía de mi país. Entonces, ese fue uno de los primeros motivadores para que nosotros hagamos la carta participativa. Asimismo, consideramos importante que la visión de varias profesiones y de varias instituciones nos puede dar una polisemia de paisaje mucho más democrática y mucho más certera, no tanto desde la técnica, sino desde una visión, desde el derecho, digamos así, a opinar y a ver de diferentes maneras al paisaje y a la naturaleza. Pensamos también que la carta debería ser multidisciplinaria e integradora, multidisciplinaria porque en el momento actual estamos trabajando desde varias disciplinas, de varios aportes, tanto de la universidad como de la sociedad civil, e integradora por el hecho de podernos vincular y de unirnos para hacer efectiva esta redacción. Asimismo, queremos que sea una carta multi-autoral y multi-actoral, varios autores de la misma y varios actores de la misma. Los paisajes consideramos también que son democráticos, todos debemos y podemos opinar respecto del paisaje porque es común para todos. Debe ser flexible en su estructura y esto nace de un planteamiento real y viable. Necesitamos que la redacción incluso sea mucho más clara y directa para que las autoridades puedan viabilizar lo que nosotros consideramos como acciones indispensables para proteger a la naturaleza. Entonces, para nosotros, como les decía anteriormente, es importante revalorar el paisaje ecuatoriano. Lo mismo, la participación ciudadana y la participación multi-actoral es muy importante, el conocer nuestra naturaleza y conocer sobre todo lo que la Constitución ecuatoriana ya lo estableció en el 2013 a través del suma causai o el buen vivir de la sociedad en comunión con la naturaleza, en el que se estableció los derechos de la naturaleza y su conservación en todas sus manifestaciones. Con este porqué, nosotros tuvimos ya un punto de partida. Hace un año, justamente, en los días, el 25, 26 y 27 de abril del 2017, nos reunimos en la ciudad de Quito. Diferentes factores y sobre todo un grupo de profesionales que teníamos diferentes visiones de lo que es el paisaje, experiencias también, nos unimos profesores de la Universidad Católica de Quito, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad de Cuenca, de la Católica de Guayaquil y de la Católica de Cuenca, de la UTPL de Loja, que es donde yo trabajo, y asimismo invitamos a varios actores, tanto interinstitucionales como del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Vivienda, de tal manera de que, bueno, abramos un poco la visión y sobre todo la participación de varios actores. También pudieron participar aquí algunos actores de las parroquias o de representantes de algunas comunidades de Quito, por la facilidad, justamente, de que participen. Y también nos acompañaron estudiantes de arquitectura y varios profesionales. Participaron en este evento abogados, economistas, ecólogos, biólogos, arquitectos. En este evento no puedo dejar de mencionar y de agradecer la presencia de nuestra querida Gloria Ponte, quien siempre nos ha acompañado en eventos importantes, pienso yo. Ella nos ayudó a formar la SAPE hace 10 años y también nos ayudó en este evento a reunirnos, a retomar nuevamente el trabajo de la SAPE y, sobre todo, el interés por manejar y por empezar a trabajar en la Carta del Paisaje del Ecuador. Para mí es muy… siempre va a ser un motivo de gratitud y una oportunidad en este momento para agradecerle a Gloria por toda la bondad y por todo el apoyo que nos ha dado como SAPE. Entonces, en esta reunión pudimos reconocer 10 puntos importantes y con los que prácticamente van a regir nuestra Carta. El primero es reconocer al Ecuador desde su diversidad y calidad de paisajes, reconocer los derechos de la naturaleza que se encuentran en la Constitución, la responsabilidad compartida entre todos los actores y todos quienes están encargados del cuidado y de la protección de la naturaleza, la implementación de los derechos de la naturaleza, entender al paisaje en su acepción amplia, recuperar un banco de leyes. El Ecuador tiene muchas leyes con respecto a los derechos de la naturaleza y a varios testamentos que, de alguna manera, se incorporarían en las leyes que nosotros queremos plantear para proteger el paisaje y sobre los derechos del paisaje también. Estructurar equipos, la valoración de conocimientos ancestrales. Ustedes vieron en las imágenes que presenté, tenemos mucho potencial cultural, identitario, que se vincula con el paisaje natural, pero que para nosotros es un paisaje cultural que aún está muy desmerecido por diferentes aspectos, especialmente muchos de los cuales tienen que ver con la globalización. La toma de conciencia como punto 9 y el punto 10, lograr o conseguir o plantear que la planificación legal sea participativa. Entre estos postulados y en ese mismo evento, nosotros trabajamos, les voy a explicar cómo trabajamos en esos talleres. La estructura de trabajo que seguimos prácticamente se basó en cuatro grupos, hicimos cuatro grupos participativos, entre los que teníamos que trabajar en aspectos vinculados a la academia, órganos de decisión, usuarios y práctica profesional. Estos cuatro grupos de trabajo, lo que hicimos es trabajar en una lluvia de ideas y sobre todo reflexionar en cuanto a los problemas y las posibles soluciones que desde cada ámbito se podrían dar. Entonces, en cuanto a la academia, asimismo hicimos una lluvia de ideas, algunos planteamientos se resumen en estudiar la polisemia del paisaje, acreditar programas de formación en paisaje en Ecuador, no tenemos programas académicos para formar paisajistas, arquitectos paisajistas, y esa es una debilidad. Conocimiento situado de acuerdo a cada región, investigación y vinculación juntos, o sea, para nosotros como académicos también no podemos desvincularnos, investigar sin dejar de vincularnos con la realidad, con la población, con los barrios, con las ciudades, con los territorios. La participación comunitaria en los paisajes culturales, necesitamos también que los actores de todas estas culturas, de las tres etnias que les acabo de nombrar, participen con mayor fuerza en los planteamientos que ellos consideren necesarios y con respeto total a su forma de vida. Singularidad patrimonial, que tiene que ver también con lo que les acabo de decir, diversidad geográfica, diferenciar, no diferenciar, sino más bien respetar y tener en cuenta que tanto los Andes como la Amazonía, la costa y la sierra tienen su diversidad geográfica, biogeográfica, ecológica totalmente diferente. Son cuatro regiones totalmente diferentes que necesitan a sí mismo de planteamientos puntuales y sobre todo coherentes con su contexto. Saber hacer, respetar el conocimiento ancestral y transferir conocimientos desde las universidades. En cuanto al grupo de órganos de decisión, ellos trabajaron también algunas ideas, sumen en concentrar en las políticas públicas al paisaje, plantear una normativa integral con base en el derecho al paisaje, incorporar a la ciudadanía en controles del deterioro ambiental, incentivos en el buen manejo y respeto del paisaje, participación de varios actores gubernamentales y ciudadanía, la incorporación al paisaje, incorporar al paisaje en las políticas públicas, elaborar la ley del paisaje a partir de la carta del paisaje, financiar estudios e investigaciones relacionadas con el paisaje en las ciudades y plantear nuevas reformas. Los usuarios, para nosotros, la visión de los usuarios también fue muy importante, muy enriquecedora, porque de buena cuenta también tiene que ver con lo que el usuario percibe, siente y necesita también en todos los espacios y en todo el paisaje urbano. En este punto, podemos destacar que ellos plantearon propiciar los servicios ecosistémicos con consumo racional, reivindicar los paisajes productivos andinos, identificar los paisajes patrimoniales y valorarlos desde su significación, recuperar nuestra condición de país megadiverso, concientizar sobre la fragilidad ambiental, necesitamos una educación ambiental, yo pienso que en todos los ámbitos y en todos los lugares, la transmisión de experiencias de nuestro paisaje desde el núcleo familiar, sinergia, coordinación y creación de espacios de participación ciudadana, garantizar la participación efectiva en las decisiones y en la gestión de los recursos naturales, trabajar para que el paisaje sea adictivo y de alto consumo. Y en este aspecto, queremos, o la intención no es reducir la situación económica al consumo del paisaje netamente extractivista, sino más bien vincularnos en una forma coherente y de respeto al valor que tiene el paisaje para que pueda ser una nueva alternativa para generar nuevas economías. Asimismo, tenemos generar interacciones, cuidado y crianza de los paisajes, a partir justamente de los paisajes identitarios y culturales que tenemos, buscar bienestar mutuo entre el paisaje y los seres humanos. Eso es lo que plantearon los usuarios. Y en cuanto a la práctica profesional, también tuvimos unos buenos planteamientos como fortalecer el saber del paisaje en la vida profesional. Los profesionales, bueno, como les comentaba, no tenemos arquitectos paisajistas, pero lo que nos decían los ecólogos, los biólogos, los economistas, los mismos planificadores, los arquitectos, los estudiantes, nos decían que es importante fortalecer el saber del paisaje en la vida profesional. Algunos recién en ese momento veían la palabra paisaje como una palabra integral, como entendían de la polisemia del paisaje y se vinculaban a algunos conceptos que ellos, desde sus profesiones, decían que es necesario revalorar. Asimismo, la práctica, ellos consideraron que la práctica profesional debe estar enfocada al valor e identidad del paisaje. Debemos valorar y revalorar una y mil veces los paisajes con los que contamos, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Autoevaluarnos sobre nuestras acciones en torno al paisaje. Asimismo, plantearon cuestionar la normativa como agente de control o de sanción. Nosotros contamos con normativas aparentemente muy rigurosas en cuanto al cuidado de la naturaleza, pero esas no se cumplen. Entonces, por eso decíamos que tenemos que cuestionar la normativa en dónde está su debilidad para que no se haga efectiva respecto a algunas acciones que se hacen, sobre todo en contra de la naturaleza. Reconocer nuestros valores patrimoniales y saberes ancestrales y motivar y reconocer las buenas prácticas profesionales. Así como hay malas prácticas profesionales, se reconoció en este evento que también hay buenas prácticas que hay que reconocerlas. Y eso es bueno también porque va a motivar, como digo, a las acciones que hagamos. Asimismo, tenemos la vinculación a la academia desde la práctica profesional. Evidenciar el impacto negativo de las malas prácticas profesionales en la planificación urbano-territorial y retomar la ética profesional. Esto fue lo que nos dio la base para hacer o para plantear el índice de nuestra Carta del Paisaje. Yo no voy a hablar de lo que ya tenemos avanzado en cuanto a su redacción, pero el índice con el que estamos trabajando es antecedentes y justificación. Nos vamos a basar en un marco legal. Tenemos considerandos, principios y postulados, objetivos, declaratorias, acuerdos y compromisos, recomendaciones que tienen que ver con los aportes participativos de estos talleres, definiciones, glosario y bibliografía. Finalmente, en honor al tiempo, quisiera indicarles quiénes estamos trabajando en la elaboración de la Carta del Paisaje. Está, por un lado, el grupo de investigadores de la UTPL, que es donde yo trabajo, y en la organización del segundo Congreso de Paisaje del Ecuador, que se va a realizar a finales de mayo y que también los invito muy cordialmente. Ya les enviaremos el link para integrarse en las sesiones de Zoom. Entonces, en el grupo de investigadores que estamos redactando la Carta del Paisaje, se encuentran biólogos, economistas, abogado, un abogado, mi persona, y dos compañeros más que, bueno, que no están en la fotografía, pero por el tiempo no... Y el grupo organizador del segundo Congreso de Paisaje está Karina Borja de la PUSE, que trabaja, que tiene un laboratorio de paisajes vivos. Ella ha avanzado muchísimo en investigaciones de paisajes culturales en la Sierra del Ecuador. Si es que pueden lograr, si es que nos integran en el evento del Congreso, la van a escuchar. Está también María Dolores Montaño, que está coordinando también el evento del Congreso. Yanet Montenegro, que también está aportando muchísimo en la coordinación también del evento. Y mi persona. Y bueno, en esta fotografía nuevamente nos acompaña Gloria, porque esta fue la fotografía con la que sellamos o cerramos el evento de las Jornadas del Paisaje el año pasado, que nos dieron las pautas para la formación o la creación de nuestra carta. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por escucharme y por dejarme mostrarles algo de mi país, y sobre todo de la ilusión que tenemos de presentar en el Congreso de Paisaje nuestra carta o los avances de la carta, porque queremos que nuevamente participen nuevos actores y nos validen lo que ellos dijeron hace un año con lo que nosotros hemos redactado desde la universidad. Entonces, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho. Bueno, Alexandra, muchas gracias. Te pido que por favor apagues la cámara y el micrófono, así podemos darle la bienvenida a Laura Chaberri, que es la tercera presentación de la noche de hoy. Mientras vos haces eso y Laura aprende su presentación, yo la voy presentando. Ella es de Costa Rica, es arquitecta de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica con estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona y el grado de maestría en Paisajismo y Diseño de Sitio. Diplomada de Programa de Educadores en la Arquitectura del Paisaje de la Maestría en Diseño del Paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana de la IFLA. Actualmente realiza sus estudios doctorales en el Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR. Es profesora universitaria e investigadora de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela de Estudios Generales y del Sistema de Estudios de Postgrados de la Universidad de Costa Rica desde el 2006. En dicha institución es coordinadora de la Maestría de Paisajismo y Diseño de Sitio. Además labora en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y Tecnológico de Costa Rica desde el 2015. Labora de manera independiente en proyectos de diseño arquitectónico y de paisaje y obtuvo el primer lugar de la 14ª Bienal Internacional Profesional de Arquitectura 2018 en la categoría Arquitectura de Paisaje de Paisaje No Construido. El título de la presentación del día de hoy es Experiencias y Retos en la Enseñanza y la Investigación de la Arquitectura del Paisaje post-Covid-19. Sigue con esta introducción. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Voy entonces a compartir pantalla. un segundo. Ahí la ven bien la pantalla. Sí, perfecto. Ok, muy bien, gracias. Voy a poner el tiempo, a ver si... Ok. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. La presentación mía tiene tres partes. Quisiera compartirles un poco cómo ha evolucionado el COVID en mi país. Luego hablarles un poco de la enseñanza e investigación en este proceso de pandemia con una breve introducción de cómo yo me he comunicado y he participado en diferentes eventos de la IFLA y finalmente un panorama post-COVID. Entonces, comenzando con el COVID en Costa Rica y también como estamos en el mes del paisaje puse algunas imágenes bien interesantes que muestran algunos paisajes naturales y culturales de Costa Rica que fueron realizadas por la familia Pucci que son fotógrafos que trabajan en nuestro país y pues hacen diferentes proyectos de fotografía. Entonces, en este momento en Costa Rica tenemos 705 casos y 6 fallecimientos. Un número, pues, a pesar de los fallecimientos relativamente pequeño en comparación con otros países de Latinoamérica. Si vemos también el país en globalidad, la mayoría de los casos se encuentran en San José que es nuestra capital y pues hay lugares del país que no han tenido pues ningún caso como los que vemos en gris. Bueno, estos son datos como más estadísticos, ¿verdad? Que tal vez no son tan importantes ahorita y desde el punto de vista del paisaje pues sí se han afectado diferentes, se han tomado diferentes medidas como por ejemplo el cierre de los parques nacionales y también el cierre de las fronteras que por supuesto pues ha generado casi nula pues visitación de lo que son algunos espacios que frecuentemente han sido pues muy visitados. También se ha tomado la decisión de cerrar los espacios públicos que bueno, que esto es una decisión un poco polémica, pero sin embargo las medidas han generado diferentes resultados positivos como por ejemplo una baja considerable en cuanto a los números de gente que tiene actualmente el virus. En este gráfico podemos ver a los pacientes infectados que se mantienen en esta condición cada día viendo que ha habido una baja importante. Por supuesto nuestro país vive del turismo y al hacer todas estas medidas han generado pues bastantes problemas sobre todo económicos y por lo tanto se toma la decisión hace ayer por cierto de que a partir de este viernes se van a empezar a abrir paulatinamente ciertos establecimientos como por ejemplo los teatros y los cines y la parte del alquiler de bicicletas que tiene como más que ver con la ciudad y se ha hecho una serie de medidas de restricción en donde los carros por ejemplo no pueden circular dos días a la semana uno en fin de semana y otro en tres semanas. Como para ponernos en contexto con Costa Rica al igual que Ecuador tenemos una biodiversidad pues bastante importante y además políticas importantes de preservación en este caso tenemos un 25.58 del territorio protegido. Sin embargo todavía la ciudad pues tiene mucho que trabajar y se están haciendo pues nuevas iniciativas dentro de los espacios pues más urbanos. En esta diapositiva podemos ver la transición de como el bosque se fue debilitando en los años 70, 80 y sin embargo en los últimos 30 años ha habido un crecimiento de un 30% que pues es bastante importante. sin embargo otros países de Latinoamérica de Centroamérica no han seguido con este crecimiento de los bosques y en contraposición en Nicaragua por ejemplo vemos cómo se ha debilitado la mancha boscosa y cómo se ha perdido 1.24 millones de hectáreas en poco tiempo. Aquí rápidamente también les muestro algunas de las iniciativas que han habido en nuestro país con el tema de poder conectar y cómo han habido también corredores a lo largo de las áreas pues más boscosas y también en lo que es la capital. Desde el punto de vista del impacto sobre la vida silvestre bueno en todo el mundo hemos visto la naturaleza volver a salir sobre todo en áreas donde a veces no la veíamos entonces por supuesto que en Costa Rica ahí hemos visto estos animales que muestro en las imágenes más cotidianamente sobre todo en cámaras porque la gente está pues más en la casa y también se han visto los resultados positivos de algunos corredores como el corredor biológico interurbano Río Pará Toyopan en donde en medio de la ciudad por ejemplo vemos este puma que transcurría por medio del corredor y bueno en algún momento pues salió también se han visto mapaches pisotes zorros grises y pues de lo más impresionante es en la parte de Limón que es la parte del Caribe costarricense específicamente en Tortuguero se apareció en medio de la parte pues más residencial un jaguar con eso lo vio en las cámaras de una pulpería y también en el centro histórico de Limón unos manatíes que este es un animal pues muy importante porque es un polo nacional propuesto por niños de escuelas en esta provincia caribeña como les comentaba la familia Pucci que es el padre y dos hijos que son fotógrafos han hecho también fotografías muy impresionantes de estos momentos en donde se muestra cómo se ha ido cómo el espacio público y en general la ciudad ha estado pues mucho menos concurrida a pesar de que en Costa Rica no ha habido en ningún momento un cierre total sino como les decía ciertas restricciones llama mucho la atención estas fotografías en donde vemos espacios públicos totalmente vacíos parques vacíos y por lo tanto pues estos animales que han estado apareciendo también como les decía ha habido una afectación importante al sector turismo en donde por supuesto muchísimas de las áreas costeras dependen de este desde el punto de vista de la enseñanza y la investigación y ya desde mi experiencia pues más personal primero quería comentarles y agradecer a la IFLA por todo el aprendizaje propio que he tenido y también nuestros estudiantes hemos participado en diferentes eventos el primero fue en el 2011 donde se presentó una ponencia y también fuimos un grupo como de 6 7 personas de Costa Rica y fue la primera vez que se dio el elepa que para mí fue espectacular todo el evento organizado en este caso en Uruguay y en una de las fotos vemos como Leonardo Moreira le pasa el arbolito del elepa a Gloria Ponte porque el año siguiente en el 2012 iba a ser en Colombia ese año justamente también participé en el elepa con Alexandra y otros compañeros en donde se formó una cohesión bien interesante en donde todos éramos o somos profesores y justamente también todavía hoy tenemos vínculos de enseñanza que compartimos tanto presencial como virtualmente una de las experiencias más interesantes que hemos tenido con la IFLA fue el congreso a Panamá sobre todo por la oportunidad de poder ir un grupo ya mucho más grande de nuestro país y en este caso y como el tema mío es la enseñanza fue bien interesante poder compartir estos congresos con un número significativo de estudiantes tanto del tecnológico como de la UCR que son las dos universidades donde yo trabajo y no solo todo el aprendizaje académico que hubo en ese momento sino también todo el tema del aprendizaje de conocer nuevas rutas de hecho aquí podemos ver en el mapa todo el viaje que hicimos y cómo fuimos parando en diferentes lugares y conociendo en estas imágenes podemos ver algunas de las visitas guiadas la ponencia que hicimos con la Universidad del TEC y el póster que se presentó desde la Universidad de Costa Rica todo el aprendizaje en sitio en el cual yo creo mucho en donde no es lo mismo explicar por medio de una presentación lo que es el casco viejo de la ciudad de Panamá que vivirlo que sentirlo que olerlo y por supuesto otra vez compartimos el encuentro latinoamericano de estudiantes en donde también participaron diferentes países y se dio una coyuntura pues bien importante aquí otras imágenes de las diferentes visitas de campo que hicimos en ese en ese viaje y también el viaje en Montreal que a pesar de que ya pues es un un poquito más largo pues también pudo ir un grupo como de ocho estudiantes de la UCR pudimos también presentar algunos de nuestros trabajos y el último congreso de la IFLA que hemos asistido que en este caso solo fuimos dos personas fue pues más difícil por la lejanía fue el de Oslo donde se presentaron también experiencias académicas en este caso de Luis Solano Monge estudiante de la maestría entonces como les como les comentaba nosotros trabajo yo trabajo en dos universidades verdad y las dos universidades desde el día uno que se dio el primer caso se pusieron a ver alternativas para poder seguir trabajando por supuesto desde la virtualidad entonces como es un grupo bastante multidisciplinario todos desde la medicina desde la psicología desde las todo lo que son herramientas virtuales comenzaron a trabajar para poder sin previo aviso o sin previa tal vez capacitación o si se dio una capacitación pero breve verdad poder pasar a este modo de virtualidad también una cosa pues bastante interesante fue que se han hecho también o se está en un proceso de poder desde la universidad de Costa Rica y el tecnológico también que ha participado con otros procesos poder encontrar un medicamento que sirva para esta esta enfermedad en el caso de arquitectura tenemos el observatorio del paisaje de la UCR donde hemos continuado con nuestro trabajo por supuesto de una manera mucho más interna desde la investigación desde nuestras casas desde también desde que se dio la noticia que había que virtualizarse pues se pasa de un tipo de trabajo como este que son talleres participativos en este caso en Limón la provincia donde están los manatíes a un aprendizaje virtual en donde bueno no solo los docentes estamos aprendiendo sino los estudiantes y todos de alguna manera adaptándonos a esta nueva forma de poder compartir quería compartirles también que en la Universidad de Costa Rica se abre por primera vez en la historia un nuevo taller de salida de arquitectura que se llama taller ambiente y paisajes para estudiar arquitectura se deben llevar 10 talleres y entonces el taller 9 y 10 hay como 6 alternativas y una de ellas pues es esta de ambiente y paisaje en donde muchos de los docentes que trabajamos ahí vemos pues bien importante que estos temas estén pues bien inmersos en el estudio de un estudiante de grado bueno se trabajaron diferentes consejos desde el punto de vista de la virtualización verdad que es un proceso difícil a veces cansado pero por ejemplo uno no saturar a los estudiantes con demasiados trabajos asegurarse cuál era la conectividad de cada uno de ellos bueno aquí les presentaba también algunos proyectos de investigación que hemos continuado haciendo desde la virtualidad por ejemplo este libro están en las últimas correcciones entonces bueno ya no es que tenemos que ir sino nos hemos adecuado que nos pasan una corrección y luego pues se hace los trabajos de campo como les decía pues se han parado por estos tiempos y estamos también con esta otra investigación que también pues está pues un poco más debilitada desde la otra universidad que yo conozco que yo trabajo perdón que es el tecnológico también se han venido haciendo diferentes propuestas por ejemplo una fue ok toda la persona que está investigando poder tratar de hacer algún proyecto o más bien los nuevos proyectos que tuvieran que ver con esta esta emergencia nacional en ese sentido nada más les comento que tenemos un una plataforma que se llama tech digital que la usa su equivalente es mediación virtual en donde nos fue mucho más fácil que los estudiantes se conectaran y ahí en este caso los técnicos de computación pudieran pues apoyar este trabajo de la virtualización se han dado un sinnúmero de capacitaciones claro es difícil estar en todas y ha habido un bombardeo de información importante a la cual uno pues se va adaptando y hoy por ejemplo fue la primera tesis en línea que he podido trabajar verdad y que estuvo bastante bien la hicimos en plataforma zoom pero que por supuesto no se hubiera dado si no pasa todo esto en la investigación del tech estamos trabajando en este momento en una investigación de escasos de estudio de parques en donde uno de los objetivos es reconstruir la evolución del diseño de los parques nacional España y Morazán y su patrimonialización en este caso hemos estado o seguimos analizando todo el tema de la historia con fotografías históricas comparadas con las fotografías de hoy y la evolución que han tenido desde las influencias conceptuales e ideológicas sin embargo el otro objetivo que era evaluar el diseño del conjunto del paseo de las damas a partir de su relación con su diversidad socioecológica centrándose en su significación ha sido pues mucho más difícil en el sentido de que los parques insisto están cerrados y lo que vemos otra vez las fotos aéreas de Puchi son estas imágenes del sector sin ninguna persona entonces aquí les muestro también los parques que estamos trabajando y pues más bien uno podría ver una oportunidad de poder entender porque también estamos evaluando biodiversidad cómo cambia estos parques con la ausencia de personas entonces aquí vemos la foto aérea actual versus la foto en algún momento que hubo gente y también este contraste con el parque nacional que como bien su nombre lo dice es el parque donde está el monumento nacional y pues uno de los más significativos de la capital totalmente vacío versus en el 2009 en marzo que hubo uno de los festivales que convoca a mayor cantidad de gente entonces también quería comentarles rápidamente sobre el seminario virtual biocorredores ecológicos y paisajísticos que también fue todo un reto para nosotros porque en algún momento se iba a hacer presencial pero dada la coyuntura decidimos hacerlo virtual y los expositores pues estuvieron bastante anuentes a poderlo desarrollar de esa manera como estaba comenzando toda esta etapa de confinamiento tuvimos que hacer como reuniones con ellos explicarles un poco las herramientas y fue bastante exitoso en cuanto al número de participantes y también los expositores de muy buena calidad nueve costarricenses uno un invitado internacional argentino que fue Gabriel Burgueño en donde el objetivo fue mostrar los corredores biológicos urbanos como una de las herramientas más novedosas entonces bueno tuvimos que trabajar un poco la plataforma YouTube las plataformas Zoom en este sentido trabajamos también con estudiantes que es un aprendizaje compartido con las nuevas generaciones lo que uno le ayudan a uno a ponerse al día con esos sistemas más tecnológicos y contamos con una gran participación de diferentes países el 15 16 de abril y también algunas herramientas para que la gente pudiera participar fue hacer encuestas en el momento los chats y en la primera participación que fue la que Guillermo Chávez y yo realizamos explicamos algunos conceptos como la restauración ecológica la infraestructura verde y azul los elementos que componen el paisaje y como les digo se dio como esa esa charla con diferentes preguntas y también el chat fue de mucha utilidad para luego poder como ver cuáles eran pues los intereses de las personas que pudieron acompañarnos ese día voy a terminar muy brevemente con el panorama post-covid obviamente ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar verdad después de de esto exactamente pero como bien las expositorias anteriores lo dijeron definitivamente esto nos ayuda a entender que no podemos seguir a como hemos seguido en los últimos años se han dado digamos con la creatividad del momento muchísimas herramientas igual también hemos demostrado también como la huella de carbono por ejemplo ha reducido en general en diferentes momentos y aquí podemos ver también a una prima mía que hace yoga haciendo clases con fotos que habían tomado con fotos muy interesantes de Nueva Guinea en este caso y cómo se transmite algunos paisajes con yoga y cómo entonces entramos como un mundo de virtualización bastante interesante entonces bueno algunas reflexiones finales siento que ahora yo como profesora de arquitectura y de arquitectura del paisaje debemos motivar el diseño arquitectónico y la exaltación del paisaje como una necesidad no verlo como algo que puede ser un objetivo sino necesidad en este caso les muestro algunas imágenes de un diseño arquitectónico que yo hice y pues esa relación verdad que puede haber con el espacio exterior por supuesto la preferencia de los bordes suaves e interacción con el vecindario vimos en muchos casos la gente saliendo en los balcones la necesidad de tener algún contacto con el exterior en estos momentos de confinamiento lo básico verdad como es luz natural buena ventilación espacios adecuados para estudiar sabemos que la relación con un espacio verde pues nos da mayores capacidades cognitivas entonces en ese sentido también algunos países han tomado la decisión de abrir los parques como en este caso Singapur pero por supuesto siempre manteniendo la distancia social entonces aquí es donde uno dice bueno hay que replantearse las distancias sociales en el diseño verdad estas eran unas de Yoshinobu Shihara pero por supuesto que ahora con esta situación si queremos seguir disfrutando de todos los espacios pues debemos replantearnos esto y en ese sentido vemos como por ejemplo Barcelona y Madrid están trabajando con aperturas de algunos espacios y volviendo a replantearse también pues el urbanismo algunas conclusiones entonces son que esto nos ha dado como aprendizaje que debemos trabajar en el derecho al paisaje un derecho también a la vivienda digna al espacio público en cada vecindario a la educación pública que ha dado pues la cara en el caso de nuestro país y a la salud pública que también es realmente importante en este caso también nada más me faltan dos diapositivas vemos esta imagen de cómo ha venido bajando la contaminación en nuestro país en el mes de abril y entonces nos llegamos a la conclusión de que es posible detener el cambio climático pero por supuesto desde un cambio de paradigma desde una visión integral biofílica y resiliente ponga esta imagen del yigüirro que es nuestra ave nacional que en este mes de abril ha estado cantando por doquier en el país y que por supuesto el paisaje sonoro también se ha habido fortalecido porque no hay tantos carros en la calle y también los dejo con esta idea del diseño resiliente y biofílico en donde en estos momentos de dificultad la resiliencia pues se vuelve algo fundamental para poder adaptarnos y poder hacer un cambio pues paradigmático eso sería muchas gracias bueno muchísimas gracias Laura te voy a pedir que apagues la cámara también para que podamos seguir les queremos agradecer infinitamente a las tres compañeras que pusieron voy a hacer una mínima reflexión y enseguida vamos a abrir los micrófonos para el que quiera opinar digamos nos vamos a tomar 10 o 15 minutos para escuchar distintas opiniones en todas las presentaciones se trasunta o se ve cosas que son similares una es que casi siempre buscando al principio hablamos del pasado pero ahora pensando en el futuro buscando la clave del futuro dijo Raquel nos vemos en la necesidad de investigar en nuestro pasado en nuestras raíces la carta del paisaje es un acuerdo la carta del paisaje que vimos en las primeras dos presentaciones son acuerdos o guías cada país lo hace con su idiosincrasia con su realidad y el otro tema que me resulta interesante o muy interesante es que la primera alusión que hizo Alexandra a Humboldt si bien a él le debemos casi que es el padre uno de los padres de la geografía científica con lo que significa eso para el paisaje una estrecha relación que hay entre geografía y paisaje como disciplinas de las que no podemos conversar ahora pero la verdad que queremos resaltar su legado su obsesión por encontrar la relación entre los distintos fenómenos del planeta ya sean físicos biológicos económicos sociales no importa y si bien a él le debemos eso a Ecuador y a Latinoamérica y específicamente Ecuador y más específicamente si se quiere el chimborazo le dio a Humboldt una visión sinóptica que lo ayudó a esclarecer su visión de cómo funcionaba la naturaleza o sea volvemos a reivindicar de alguna manera los derechos de la naturaleza y como oportunidades de esta situación encontramos dos yo encuentro quiero simplificar dos pero eso para abrir la discusión justamente porque de eso se debía para esto es este evento para generar nuevas dudas veo una oportunidad de corto plazo que tiene que ver mismo este ejemplo digamos de estar conectados así en este momento en lugares tan diversos y tantas personas una nueva oportunidad de comunicación para conectarnos para hablar de nuestros problemas para encontrar sinergias y para encontrar un vigor híbrido y más a largo plazo y más central creo que esta es una oportunidad de toma de conciencia de la magnitud del problema que tenemos el paisajismo finalmente trata de la relación entre el hombre y su entorno o del hombre y su hábitat la pregunta o la oportunidad que se puede convertir en oportunidad es cómo podemos recuperar la relación cómo cómo podemos hacer para ir a un nuevo trato un trato que sea justo y sostenible Laura nos mostró el ejemplo de las primeras cosas que están tratando de pensar en España digamos no podemos vivir encerrados confinados dentro de nosotros mismos y sobre todo el principal confinamiento es el que tenemos dentro de nuestros mismos pensamientos así que con esto les agradecemos a todos los participantes y les pedimos que el que quiera participar que por favor hable y nosotros le vamos a abrir el micrófono o cada uno abre su micrófono perdón lo estaba diciendo acá el jefe el que quiera hablar hacer un comentario que abra su micrófono por favor y que hable Rafael soy Gloria Gloria una cosita Gloria le voy a pedir antes a Laura que no estoy seguro si es que yo veo por lo menos la cámara sin apagar ah sí porque así te podemos ver a vos que hablas ah con imagen también y capaz que sí si Laura nos da ese gusto apaga su cámara capaz que no se te podamos ver aún a mí me sale que la tengo apagada bueno entonces lo que tenés que hacer es dejar de compartir la imagen Laura dejar de compartir la pantalla debe ser sí ahora sí creo que ya perdón gracias ahora sí Gloria Gloria Ponte de Colombia la vamos a escuchar gracias Rafael no solo quería invitarlos por la organización lástima que se quedó mucha gente por fuera pues por sabemos que nadie nadie se las sabe todas en este tipo de comunicaciones internacionales etcétera pero pues quiero felicitarlos por la organización de este trabajo a ti por la conducción y pues a las expositoras que nos nos llenaron de nuevo conocimiento de esperanzas muy contenta de ver a Alexandra y a Laura que participaron hace casi ocho años en el EDAP y que ahora están muy empoderadas de su trabajo están haciendo muy buen papel en sus países me alegra mucho por Latinoamérica muchas gracias muchas gracias Gloria muchas gracias gracias chao a ver algún otro que quiera hacer un comentario sobre lo que estuvimos hablando hoy o sobre sus inquietudes Rafael un comentario tal vez sí Alexandra sí bueno yo ahora que estamos todos en este confinamiento creo que la mayoría de las personas a pesar de estar encerrados hemos tenido la oportunidad de de visualizar de mejor manera el entorno en el que vivimos reflexionar sobre nuestras acciones y sobre todo preguntarnos como como decía Laura y qué es lo que va a pasar luego o sea hay muchas hay muchos miedos todavía hay muchas inquietudes en mi ciudad todavía está difícil que volvamos a a salir sin embargo a mí siempre me surge la preocupación de cómo vamos a actuar a partir de ahora los seres humanos vi un reportaje que lo daban de los países europeos ya empezaron a salir en España y bueno todo eso pero también se preguntaba un periodista y decía bueno qué va a pasar ahora sí con las ciudades van a volver cuando ya ya empiece a salir el tráfico vehicular va a volver a hacer lo mismo van a empezar a subir los niveles de contaminación del aire va a haber nuevamente esa esa ese retroceder de las de toda la la fauna que hemos tenido la oportunidad de verla de más cerca desde nuestras ventanas qué es lo que va a pasar entonces ese es el temor un poco que a mí personalmente quería compartirles me da ojalá este confinamiento nos sirva para reflexionar y lo que yo siempre les digo a mis estudiantes o sea reflexionar y tener claro que la naturaleza estuvo primero que nosotros como seres humanos que la arquitectura que la infraestructura y que a partir de ahora las acciones que nosotros hagamos desde nuestras profesiones tienen que ser como con un poco más de tino al decir bueno voy a construir aquí un equipamiento sin tener pena de botar este bosquete o no lo sé entonces más bien yo pienso que el mensaje que debemos de nosotros transmitir desde la parte académica los que estamos vinculados con la educación es ese o sea hacerlos reflexionar a los jóvenes de que nuestras acciones deben cambiar a los políticos a manera de también de sugerencia hacerles caer en cuenta que como ha mejorado nuestros paisajes nuestros contextos a partir de la baja acción y de la baja presencia del ser humano y sobre todo de las máquinas de los autos de las industrias en todo lo que son nuestros paisajes entonces quería comentarles eso no sé si pensamos igual pero yo aquí desde mi ventana veo con mucho agrado las aves todo el dinamismo que se ha vuelto a dar en el verde de los bosques y si me daría pena de que regresemos a lo mismo ojalá no se dé seamos esperanzadores en ese sentido pero pienso que si las actuaciones que podamos hacer luego si vayan encaminadas a tener un ambiente y un paisaje sano gracias Alessandra quiero comentar que hoy gracias a un reportaje que nos hizo llegar nuestra amiga Marta Fajardo del doctor Diego Trujillo es el abogado procurador ambiental de Colombia en el que el título de la nota era la deforestación va a un ritmo exagerado con o sin pandemia me refiero a que los problemas están en América en Latinoamérica los problemas están ahí a la vista solamente no los ve todos los tipos de problemas que tenemos sociales políticos económicos ambientales desde el punto de vista paisaje la pandemia en realidad quizás genera una oportunidad digamos de poner arriba de la mesa esto que tú decís Alessandra que de esta manera lo que es evidente digamos que de esta manera no podemos seguir entonces ahí entendemos que nosotros como paisajistas asociados con un montón de personajes y personas que trabajan que trabajan y que están interesados en esto deberíamos preguntarnos qué deberíamos aportar de nuestra profesión cuál es nuestro organito de arena difícil que yo ayude a diseñar una máquina pero sí a generar una conciencia y como nos dijo hoy Raquel educar para ser guardianes de los sistemas vivos y del bien común pensando básicamente como una obligación genética digamos y una necesidad de liderar el pensamiento digamos a una acción más sostenida digamos más sostenible más justa sobre todo más justa para Latinoamérica ahora le voy a pedir si Alessandra si quiere decir algo más no totalmente de acuerdo creo que el mensaje es también va por el mismo camino perfecto solo quería añadir si para quien va quien está hablando Raquel si yo creo que lo como lo mencioné y quería referirles que si quieren hacer la buscar las presentaciones del de la Stockholm Resilient Center es muy interesante porque creo que la la próxima etapa tiene que ser un cambio radical yo creo que cuando hablamos de sistemas vivos hay un nivel de conciencia como tú mencionaste Rafael es que tenemos que tomar conciencia y creo que antes de la de la de la de la pregunta de cómo como profesionales vamos a responder creo que creo que estamos todos frente a la noción de cómo seres humanos cómo vamos a responder y cuáles son las transformaciones yo utilizo la palabra postura porque realmente es donde hay un cambio radical y creo que 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 se necesita hacer esa 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 ese salto cuántico de cómo de cómo nos vemos y de cómo participamos y el otro tema es que el sistema económico también y no no es un tema que está que generalmente hablamos cuando hablamos de paisaje pero es extremadamente importante de integrar y tener estos conceptos cuando los académicos creo que que integrar dentro de la educación la parte si la estamos hablando siempre económico social y medio ambiente pero creo que hay que entender cuáles son los sistemas económicos con los cuales trabajamos porque esos dictan ahorita el gran tema es bueno hay que empezar a salir otra vez porque la economía está caída pero el tema es que la economía tal como la estamos viviendo y como existe hasta ahora no puede volver a existir y se está hablando de una economía resiliente de una economía que se dé las pautas para tener las capacidades de responder a estos tipos de rupturas entonces creo que todos los aspectos social económico medio ambiente y nosotros como seres humanos tenemos que hacer este acto de pensar y de actuar nuestro comportamiento como consumidores también o sea que son elementos que no son necesariamente la noción de paisaje pero creo que que esta pandemia nos lleva a retomar y a repensarlo desde este punto de vista entonces creo que que la noción sistémica de que todo está conectado y que nosotros hacemos parte de la solución va más allá que solamente en la práctica de una profesión creo que como seres humanos estamos llevados a repensar cómo funcionamos y cómo interactuamos y cuáles son los elementos sobre los cuales de manera consciente vamos a hacer los cambios gracias Raquel estoy tan de acuerdo contigo que por eso quise resaltar el comentario que hizo Alessandra sobre Humbold porque es curioso que 250 años antes Humbold ya analizaba todo junto o entendía las relaciones no puede ser que nosotros no hablemos de economía porque las cosas funcionan en un sistema todo integrado entonces creo que quizás lo que podríamos hacer es empezar digamos por volver a repasar los grandes pensadores no no más posverdad sino construir sobre la roca digamos sobre las cosas que son sólidas muy de acuerdo ¿quién más quiere participar? Ricardo ¿qué hacemos? ¿qué te parece? vamos más o menos son 22 y 50 o sea hace una hora 50 que comenzamos la sesión de hoy y todavía tenemos un número elevado de participantes así que es una buena un modo digno de terminar o escuchamos a alguien más ¿qué te parece? Sí a ver si alguien se anima y si no dejamos invitados para para la sesión de mañana Ricardo tal vez nuevamente puedo aprovechar el espacio Sí claro Bueno solamente para para hacerles una cordial invitación para que también nos acompañen en el segundo congreso de arquitectura de paisaje que se va a realizar así mismo en forma virtual con la sede en Quito tenemos ya prácticamente aceptada o ratificada la presencia de nuestros ponentes internacionales nos acompañarán de México nos acompañarán de Colombia de Brasil de Paraguay de Argentina de Perú y creo que estamos ahí España sí entonces va a ser el 27 28 y 29 de de mayo les enviaré a través de Ricardo de la IFLA las conexiones por Zoom y nada más solamente eso ahí haremos también el pre-lanzamiento de la carta de paisaje y bueno esperemos que también tener la misma acogida que han tenido para el evento de hoy muchas gracias gracias nos gustaría escuchar algunos de los anónimos esas personas que no que no conocemos digamos pero que son la esencia del asunto cualquiera que quiera hacer algún comentario hacer un una observación o que quiera plantear algo más que bienvenido buenas noches buenas noches mi nombre es Octavio Jiménez estoy ahí por el chat de mi hijo porque no pude comunicarme con el otro team es un poco complicado pero bueno no la idea de saludarlos realmente muy muy grata la exposición Alexandra muy bien nos dio ahí un buen recorrido por el ecuador que emoción tierras tan lindas Costa Rica muy hermoso muchas gracias creo que nos dejan una lección muy muy valiosa del paisaje y de cómo vemos a cometer cosas y lo que han estado trabajando con las cartas y todo y emocionante ver la profesora Gloria como sigue trascendiendo sigue enseñándonos por todo lado hecho internacional nuestra profesora colombiana que grato y quería solamente eso de realmente expresar la gratitud de que esto se dé que realmente se puedan hacer estas charlas muy seguido quizá a veces las dejamos hasta que se cumpla como el año y no tal vez es porque uno no es también más ácido pero creo que con esto aprendemos mucho y nosotros que somos como los anónimos y los que sabemos un poco menos pero siempre seguidores y amantes de la arquitectura del paisaje y desde luego de la IFLA muchas muchas gracias por este trabajo tan valioso bueno muchas gracias muchísimas gracias por participar y ojalá que te veamos mañana por acá así será ¿tenemos algún compañero que se anime? estamos comprando las boletas perfecto ah las venden las entradas eso no sabíamos eso está se están cotizando bueno muy bien ¿algún otro compañero que quiera comentarnos algo? yo buenas noches no sé si me veo ahí sí presentate bueno mi nombre es Dafnea Acevedo yo soy de Guatemala de Guatelán buenas noches a todos gracias por compartir las experiencias de cada uno de los de los que hoy expusieron de las que hoy expusieron hoy fueron mujeres muchas gracias por compartir sus conocimientos y las experiencias desde desde su país de cada una a mí lo que me queda el día de hoy es reflexionar sobre lo que hemos hecho cada uno de nosotros sobre el paisaje creo que tenemos que replantearnos lo que hemos hecho hasta el momento como yo les digo a mis hijos de la de lo malo también se aprende entonces tenemos ahorita que pensar cada uno trabaja en un ámbito diferente algunos en educación otros en en paisajismo en diseño otros en en diferentes áreas verdad del mismo tema pero creo que es el momento también de reflexionar sobre lo que hemos hecho y seguramente hay cosas que ahora haríamos diferentes verdad y y eso es lo que me invita a a pensar el día de hoy después de escuchar las charlas solamente y un saludo para todos aquí desde el jardín de la casa buenas noches gracias muchísimas gracias ¿alguno más que quiera comentar algo? Rafael ¿sí? ¿sí? yo por acá Ricardo Rivera quería solamente comentar pedir las excusas por sobre todo por los compañeros compañeras que no pudieron entrar y quiero que comprendan un poco que yo estoy siendo el hospedador de 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 la jornada y hubo un momento en que quisieron entrar en un solo minuto casi 300 personas entonces yo estoy en mi casa porque estoy en una comuna en Chile que está en cuarentena por lo tanto estoy eh siendo hospedador desde una eh desde una cuenta domiciliar o sea desde una cuenta común y corriente por eso hubo una una saturación ¿verdad? eh al momento de acceder pero sí eh esperamos que eh para mañana y pasado ojalá eh puedan entrar unos 5 minutos antes y dentro de ese margen y y después los que no pueden entrar eh sí pueden ir intentándolo eh más adelante o sea cuando ya hayan pasado unos 5 o 7 minutos 10 minutos 15 ahí lo pueden intentar y seguro eh van a poder salir de la sala de espera y entrar al a la sala eh virtual ¿no es cierto? así que eso quería dar esa explicación breve del funcionamiento de esto gracias Rafael gracias Ricardo de esto de esto se trata justamente de aprender ¿no? uno se ve sometido permanentemente en la vida a nuevos aprendizajes eh si nadie más quiere decir nada yo voy a recordar que mañana tenemos eh cuatro mujeres digamos eh Romina Basáez de Chile Marta Fajardo de Colombia Mónica Payares de México y el rol de coordinación o de reflexión lo va a hacer eh Luciana Schenk de Brasil así que si nadie quiere decir más nada los despedimos y les agradecemos a todos por la presencia y hasta más y nos vemos mañana muchas gracias muchas gracias gracias un abrazo gracias gracias saludos desde México gracias hasta mañana hasta mañana felicidades gracias muchas 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 gracias Gracias. 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 Gracias.